Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir este momento de meditación en este tiempo, como decimos, todos estos días tan especial y particular que estamos viviendo. Primero, por un lado, viviendo el tiempo final, la semana final, los días final, digamos, de la Pascua, del tiempo pascual. El próximo domingo, ahora, el 31 de mayo, vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Pero dentro de esta fiesta, de este tiempo de la Pascua, nos agarró la cuarentena y nos agarró también el coronavirus, el COVID-19. Y estamos en ese momento, en esta pandemia a nivel mundial. Y tenemos que cuidarnos entre todos, cuidarnos nosotros y cuidar también a los otros. Y nos estamos preparando para que el día domingo celebrar con toda alegría la venida del Espíritu Santo, ¿no? En medio de esta tensión, en medio de estas dificultades, mucha gente ya con el encierro que se sigue prolongando para nuestro beneficio, en definitiva, para nuestra salud, para que podamos salir de esto de una vez, pero salir bien, ¿no? Y por eso, pero eso no quita que tengamos dificultades, que tengamos angustia, que tengamos temores, dificultades económicas, ¿no? Por eso decíamos que de esta pandemia o de esta cuarentena tenemos que salir mejor, mejor, mirando a nuestro alrededor, viendo que hay otros que sufren más, que tienen dificultades, ¿no? Colaborando como se está haciendo realmente. Por eso yo tengo mucha esperanza y creo que de acá vamos a salir mucho mejor porque nos estamos dando cuenta que alrededor nuestro hay otras personas que tienen dificultades, otros hermanos nuestros que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, aunque sea de nuestra palabra, de nuestra palabra de aliento, de nuestro acompañamiento, ¿no? Decía que este domingo 31 vamos a celebrar el final del tiempo de la Pascua, con la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Desde el día de Pascua hasta el domingo 31 han transcurrido o van a transcurrir 50 días. De ahí viene la fiesta de la cincuentena o la fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés del griego quiere decir eso, 50 días después. 50 días después de la Pascua, después de haberse aparecido Jesús resucitado, ¿se acuerdan? El domingo pasado celebramos la fiesta de la Ascensión. Jesús resucitado se fue apareciendo a sus apóstoles, les fue dando iniciativas, fue alentándolos, prometiéndole la venida del Espíritu Santo. Y después en la Ascensión que celebramos el domingo, Jesús dice, quédense tranquilos, no se pongan tristes, yo me voy, pero no los abandono, no los dejo solos, mi Padre les enviará el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la paz, el Espíritu de la serenidad. Ahora esperen ustedes en oración. Y así estamos, esperando en oración el domingo para renovar nuestro Pentecostés, para renovar esa presencia y esa venida del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra Iglesia. Es el momento de la Iglesia, el momento en que la Iglesia sale a misionar. La Iglesia abre sus puertas en ese momento que los discípulos estaban encerrados por temor a esa persecución que se había desatado. En Pentecostés comienza la Iglesia su tarea misionera. Por eso decimos, el día de Pentecostés es el cumpleaños de la Iglesia, es el nacimiento de la Iglesia. Y así estamos esperando este domingo para celebrar juntos, para que ese Espíritu Santo de Dios venga a nuestra vida, nos fortalezca. Ven Espíritu Santo y entra a mi casa. Decíamos en esta novena, estamos diciendo todos los días, ven Espíritu Santo y entra a mi casa. Estoy de cuarentena, estoy adentro, no tengo que salir, por eso le pedimos, venga a mi casa. Antes habíamos dicho, hagamos de cada casa un templo. Ahora decimos, ven Espíritu Santo a mi casa, entra a mi casa, ven a mi casa y danos la paz, la serenidad, la tranquilidad. En estos momentos en que nos sentimos como atados, como encerrados, ¿no? Vamos a pedirle al Señor por mediación de la Virgen, porque nuestra Madre, la Virgen María, estuvo con los apóstoles. Dice, María y los apóstoles guardaron en oración la promesa de Jesús de enviar el Espíritu prometido por el Padre, el Espíritu de Dios, del Padre por Jesucristo. Vamos a pedirle a María, la Virgen, para que nos ayude a tener serenidad y paz en este tiempo. Los invito a que todos estos días nos encontremos en el Facebook, domingo, Pisoni, a las 18, para celebrar la Santa Misa de Novena de Pentecostés y el domingo, la gran fiesta del Espíritu Santo. Todos estos días a las 18, por este Facebook. Muchísimas gracias y seguimos en el Centro Barrial Serapia Sierra, en la Capilla de Itatí, cada domingo, compartiendo con los que ustedes nos ayudan, nos colaboran para poder dar un almuerzo a muchísima familia. Más de 200 viandas están repartiendo de comida cada domingo. Así que este domingo vamos a hacer un exquisito guiso de arroz y para eso, bueno, si tienen alguna carne picada o morrón o salchicha o lo que fuere, bienvenido sea. Muchísimas gracias por toda la colaboración y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.